Nos encontramos en un nuevo proyecto de Fotopea, esta vez para restaurar una foto con la herramienta tampón de clonar, esta que está acá, clonar se llama, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer es primero abrir una imagen, vamos a poner acá archivo, abrir y vamos a abrir pues esta imagen primero, vamos a poner abrir y fíjate de lo que se trata es de borrar la cuerda. Y borrar también la llanta, ¿bien? Pero para no afectar esta imagen y ver qué es lo que estoy haciendo, vamos a duplicar esta capa con un control J. Una vez que ya la tengo duplicada, lo primero que voy a hacer es acercar la imagen un poco, voy a presionar la barra espaciadora para activar la herramienta mano para desplazar, ¿cierto? El lienzo un poco más abajo. Y ahora, pues esto es lo que primero por acá voy a empezar, ¿no? Vamos a poner un control más otra vez. Ahí está bien. Y luego voy a hacer un clic aquí en la herramienta clonar. Esta herramienta clonar, como puedes ver, es un pincel, vamos a desplegar acá para que veas las opciones, ¿ves? Es un pincel realmente, ¿no? Si yo cojo 24, pues ahí tengo un círculo. Bueno, como hace un rato hice un copiado de algo, se me ha quedado ahí pegado ese copiado. Pero bueno, no te preocupes, vamos a hacer un clic por acá. Ya. Ahora sí, vamos a ver. Ahí es un pincel. Si yo presiono por acá, ¿no? Tiene un tamaño, por ejemplo, que ahí puedes ver la redondela, ¿ves? Ajá, es un pincel, ¿no? Ahora estoy más chiquito. ¿Ok? Y entonces yo voy a elegir primero con qué tamaño de pincel voy a empezar a arreglar todo esto de acá, ¿no es cierto? Voy a arreglar. Entonces, creo que con 6 o 5 estaría bien, ¿no es cierto? Vamos a ponerle acá 5. Puedes escribirlo también si gustas. Ok. Y para que no sea completamente duro este pincel, o sea, no sea tan perfecto, vamos a hacerlo que sea un poco, pues, este desenfocado. Vamos a bajarlo hasta el 50% más o menos, ¿no es cierto? Para que a la hora que yo reemplace algunos píxeles aquí, no se vea, pues, tan cortante y no se note, ¿no? Y los bordes sean, obviamente, un poco desenfocados, ¿no? Bien, ya tengo mi pincel en tamaño 5. Vamos a ver por acá. Sí, está bien, creo allí. ¿Ok? Y ahora, pues, voy a contraer esto. Para contraerlo voy a hacer un clic por aquí. Fíjate que tiene también un modo de fusión, ¿no es cierto? Que no vale la pena ahorita en este momento hablar, ¿no? Pero vamos a dejarlo siempre normal, pero acuérdate que en algún momento utilizamos los modos de fusión por acá, que vamos a utilizar todavía eso en otras clases. Y también la opacidad del 100% del pincel, ¿no? Es decir, al 100% quiere decir que va a pintar, no, este, va a reemplazar el píxel igual. Por ejemplo, si yo tomo como muestra este píxel, lo va a reemplazar acá, lo va a pegar encima de esto con una opacidad del 100%, es decir, totalmente igual, ¿no? Pero si yo le bajo la opacidad, lo iría a reemplazar en forma media transparente, de tal manera que se podría traslucir todavía este color ahí. Pero no vamos a dejarlo en 100%, pero ya sabes que lo puedes modificar dependiendo del retoque que yo quiera obtener, ¿no? Y también aplicado a la fuente actual, perdón, a la capa actual, es decir, a esta capa, ¿no? Porque dice actual y anteriores o todas las capas, ¿no? ¿No es cierto? Vamos a aplicar solo a esta capa, esa herramienta. Y el ALT, pues, es la tecla que voy a utilizar para tomar la muestra, ¿no? Pero no voy a usar este botón, sino voy a utilizar el teclado. ¿Cómo se toman las muestras? Quiero que te fijes primero en algo. Cuando yo presiono ALT y hago un clic por acá, acá por ejemplo, un clic, suelto el ALT, lo que estoy tomando es una muestra de este punto de acá. Pero ahora quiero que te fijes en algo. Entonces, como yo he tomado la muestra acá, esa muestra la voy a trasladar acá. Y pintar como, pues, un pincel, ¿no? Empiezo a arrastrar y mira, hay una crucecita que va corriendo del lado derecho donde tomé la muestra. Y si te das cuenta, allí tengo. Pues estoy reemplazando, como puedes ver. Prácticamente estoy duplicando lo que está acá, lo estoy duplicando acá. Voy a tomar otra muestra sobre este filo, por ejemplo. Aquí. Aquí, este filo. Suelto, ahora tengo la muestra de ese filo. Lo voy a poner por acá, mira, así ves. Y si creo que me salió muy arriba, podría bajarlo. Podría tomarlo con un CTRL Z. Aquí puedo desactivar el ojo. Estaba así, fíjate. Y ahora activo la visibilidad de la capa, que es donde estoy haciendo el reemplazo. Voy a tomar otra muestra con un ALT clic por acá. Y luego voy a irme por este lado y voy a empezar a pintar así, ves. Mira. ¿Ves la crucecita que está al otro lado, no? Acá. Entonces voy tomando esa muestra, ¿no? Y de esa manera, pues voy reemplazando los píxeles para obtener. Pero este es un trabajo, obviamente, al detalle, ¿no es cierto? ¿Ok? Esto es un muestra al detalle. Entonces, vamos a continuar. Ahora, entonces, este, vuelvo a tomar ALT, ¿no es cierto? Un ALT y un clic por acá, por ejemplo. Un ALT clic por acá y por acá empiezo a reemplazar. Es así, mira. Entonces yo tengo así esa, ¿no? Esto de acá que estoy así tomando. Luego se va duplicando, ¿no? Podría también tomar un ALT por acá, ¿no? Pero a veces no se aconseja mucho porque yo tengo que más o menos colocar algo similar a esto, ¿no? Ahora, esta parte no me ha gustado mucho porque, como ves, ahí se ve un poco, ¿no? Entonces yo voy a tomar otra vez una muestra por acá. Voy a empezar nuevamente por aquí para que no se note casi nada. Ajá, así. Ahora sí, ¿no? Creo que ya ahora sí ya casi no se nota. Bien. Aquí, por ejemplo, voy a tomar un ALT aquí para repetir esta parte, esta sombra, ¿ves? Ajá. Entonces ahí estoy haciendo un mejor trabajo. Hago un ALT clic acá. ALT clic. Suelto. Y ahora empiezo a pintar por acá para tomar, para duplicar esa sombra que está aquí. Igual acá, ¿no? Mira. ALT, por acá mejor. ALT clic. Y por acá replico la sombra. ¿Ves? Ahí está. Entonces ya tengo un mejor trabajo, ¿no? Como puedes ver ahí. Vamos, puedes acercarlo un poco más si gustas, ¿no? Y con la barra espaciadora voy bajando. Y de esa manera, entonces, yo voy reemplazando, ¿no es cierto? Los píxeles que están por este lado. ¿Ves? Así. Entonces yo voy reemplazando así. Y haciendo este juego, ¿no? Más o menos tratando de que las tonalidades que están por acá, por ejemplo, sean las mismas, ¿no? De nada me vale, por ejemplo, tomar una muestra aquí y reemplazar acá, por ejemplo, ¿no? Eso estaría mal, por ejemplo, ¿no? No se vería muy bien, ¿no? Control-Z. Tomo una muestra por este lado. Y ahora sí, por este lado, así, voy reemplazando. ¿Ves? Mira. Voy a reemplazar una vez todo esto, así. Y de acá también, pues, puedo seguir reemplazando así, si gusto, ¿no? Pues, acá también voy a tomar una muestra. Y voy a hacer esto. Por acá también otra muestra. Y voy a hacer algo así como esto, ¿ves? Ajá. Por acá tomaré una muestra para tomar más o menos de color oscuro. Y así voy reemplazando, ¿no? Con alt-click. Algo sencillo, fíjate. Muy bien. Y entonces yo voy a parar en un ratito el video. Le voy a hacer una pausa para avanzar un poco más rápido. Perdón. Control-Y, para rehacer. Vamos a poner acá, editar. Paso adelante, porque había hecho un Control-Z sin querer. Bien. Entonces, alt-click por acá. Y empiezo, pues, a tomar, ¿no? Por acá también voy a hacer un alt-click así. Alt-click. Y en este lado apunto bien. ¿No? Para que case. Y ahí voy haciendo esto de acá. Ajá. Voy a presionar la barra espaciadora. Igual acá en el mar, ¿no? Así, un alt-click. Por ejemplo, acá un alt-click. Y ahí tengo, pues, el mar así. Entonces ya no se va a notar. Como te das cuenta, un alt-click por acá. No pretendas arreglarlo con un solo alt-click. Ya quieres obtener todo, ¿no? Porque sucede que después no queda muy bien. Es un trabajo hormiga realmente, ¿no? Por eso es que cuesta restaurar una foto. ¿No? Algunos dicen, no, cobran muy caro. No, pero obviamente, pues, si tú quieres hacer un trabajo perfecto, ¿no es cierto? Entonces tienes que hacer todo esto, ¿no es cierto? Tienes que hacer todo esto para poder que te quede un buen trabajo, ¿no? Y bueno, a la hora que el cliente reciba, pues, el resultado, ¿no es cierto? Vamos a poner un alt-click por acá. Para poner esta parte de ahí, así. Y bueno, realice el pago de lo que realmente cuesta, pues, ¿no? Obviamente, este tipo de cosas aprenderlo no son tampoco gratis, ¿no? Bueno, y tú debes aprovechar la oportunidad de, pues, poder aprender, ¿no? Este trabajo que te estamos mostrando ahora, ¿no? Aquí vamos a hacer clic. Acá se está repitiendo porque había hecho clic por acá y se está repitiendo la llanta, ¿no? Eso es algo que te voy a enseñar luego. Por acá, otra vez un alt-click, ¿no es cierto? Y por acá, entonces, yo empiezo a reemplazar acá. Como puedes ver, es así. Bueno, vamos a expandir un poco el pincel. Vamos a ponerle el tamaño de 10. Vamos a abrirse un poquito más grande. Vamos a ponerle un alt-click. Y ahora, pues, empiezo a reemplazar todo este lado, ¿ves? Así. Ajá. Y vamos a ver si caza justo con el doble. Ajá, muy bien. Así, ¿no? Porque una vez que yo hago alt-click por acá, lo que voy a copiar es todo este lado por acá, ¿no? Donde yo empiece así, ¿ves? Ajá, ¿te das cuenta? Así. Así. ¿Ves? Ajá. Acá voy a hacer un alt-click y voy a llevarme justamente la franja así para, pues, este, que quede exactamente igual, ¿no? Como una continuidad de eso, ¿no? ¿Ves? Así. Venga, acá igual, ¿no? Puedo tomar acá ahora la muestra por aquí. Empieza por acá, ¿no? Así. ¿Te das cuenta? Así. Ajá. Y hago un alt-click por acá y entonces empiezo a hacer esto así. Y ya me está quedando, pues, ¿no? Sí, vamos a poner un alt-click por acá. Y vamos a hacer esto. Ajá. Por acá así. Ajá. Y entonces, como ves, yo lo que estoy haciendo realmente es copiarme. Por donde está pasando esa crucecita, todo lo estoy copiando. Por eso que hasta esta manchita que está acá se ha duplicado acá. Pero puedo tomar un alt-click por acá y cubrirla, ¿no? Bien. Y voy a continuar así y voy a hacer un alt-click por acá. Y por acá voy a empezar a restaurar esta parte, ¿ves? Otra vez un alt-click por acá y por acá empiezo a restaurar esta parte. Así. Como puedes ver, puedo hacer también un alt-click por aquí y por acá empiezo a restaurar esta parte. No es cierto, que es lo que me falta. Y listo. Ahora voy a poner un control menos, ¿no es cierto? Y ahí está la fotografía. Un control cero para que se encaje y ahí está la fotografía restaurada. Estaba así antes y ahora está así. Perdón. Y ahora está así. ¿No es cierto? Acá es activo lo que acabo de corregir. Ahí está lo que está debajo sin corregir. Y con este está corregir. Y no se nota prácticamente nada. ¿Ok? Bien. Este es uno de los trabajos que tú tienes que hacer, ¿no es cierto? Corregir la fotografía. ¿Ok? Para que, pues, este, te quede perfecto, ¿no? Muy bien. Ya sabes. Le pones archivo, exportar como, ¿no es cierto? Y la guardas como JPG y me la envías como otra, una de las tareas. Bien. Voy a cerrar esto. No la voy a guardar yo. Voy a poner aceptar porque ya la he terminado. Vamos a abrir otra. Archivo abrir. Y vamos a abrir la de la cebra. Esta que se llama cebra antes, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Voy a duplicar la cebra por acá. Para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a tomar una muestra. Me fijo acá en el tamaño del pincel. Le voy a poner más o menos tamaño 20. Ok. Un poquito más grande. Voy a presionar alt. Y voy a hacer un clic por acá. A lo mejor por acá. Un alt clic. ¿Dónde está el hocico? Ahí un alt clic. Ajá. Y ya tomé muestra. Pero ahora voy a agregar una capa nueva. Ahora no la estoy duplicando. Estoy agregando una capa nueva. En la capa nueva es lo que yo voy a hacer. Voy a empezar a arrastrar. ¿Ves? Ajá. Mira cómo se va duplicando allí nuestra cebra. ¿No? Ok. Voy a poner un control Z porque creo que he empezado por este lado mal. Y además voy a expandir un poco más nuestro pincel. Le voy a dar más o menos 50. Para que esté un poquito más grande. Bien. Por acá voy a empezar. Y empiezo, pues, ¿no? En el hocico. Fíjate, al otro lado corre una crucecita. ¿Lo ves o no? Entonces, por donde yo pase la crucecita que está por la cebra original, todo eso se va duplicando. ¿Cómo puedes ver ahí? ¿Ves o no? Ajá. Voy duplicando todo el contorno de la cebra. Y de esa manera, pues, estoy haciendo una cebra nueva. Pero esa cebra nueva la estoy dibujando realmente en la capa. ¿No es cierto? La estoy dibujando en la capa nueva que puse hace un ratito, ¿no? No se está dibujando en la misma capa. Se está dibujando o se está duplicando, mejor dicho. Se está clonando, porque así se llama la herramienta, clonar. Se está clonando la cebra en la capa nueva. Ahorita vas a ver cuando yo suelte. Todavía no he soltado porque estoy pasando el pincel de la herramienta clonar. Ya tengo, creo, ahí clonado la cebra. Voy a... Acá bajando un poquito la oreja, ¿no? Ajá. Sí. Ya está bien, creo. Muy bien. Ahora sí. Entonces, yo ya tengo la cebra clonada. Suelto el clic. Y fíjate, acá está. Ahora, de tal manera que si yo cojo la herramienta mover, pues esta cebra la puedo mover a cualquier parte, ¿no? ¿Ves? Ajá. Tú miras, profesor, pero se ha pasado unos filos. Bueno, no importa. Hay que el fondo ayuda. No se va a notar mucho. Además, si yo... Acuérdate. Si yo pongo un control al T, ¿no? Entonces, presionando ahora la tecla Shift, puedo reducir esta cebra un poco más. Y va a simular luego esta cebra como que está un poco más lejos, ¿no? Voy a presionar acá el Check. Y ahí tengo una foto, ¿no? Con una cebra aquí al costado. Vamos a moverla un poquito más arriba para que esa parte de las orejas se pierda y esta parte sombreada, ¿no? Ahí está la cebra. Tengo dos cebras, ¿no? En la misma foto y le acabo de hacer una composición. Eso se llama así. Componer una nueva fotografía con otra o con la misma, ¿no? Podría duplicar árboles inclusive, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera duplicar estos árboles que están acá, o este que está por acá, o este chiquito que está por acá, pues sencillamente me pongo acá en la capa original donde está la foto, presiono un Alt-Click, ¿no es cierto? Y por acá puedo duplicar. Yo, perdón, estoy moviendo la foto poquito con la herramienta mover. Ahora, cojo la herramienta tampón, de repente necesito reducir un poco más el pincel, presiono Alt y clic aquí y acá yo puedo empezar a dibujar esto, ¿no? Pero ojo, mira, esto sí lo estoy dibujando, ¿dónde? Lo estoy dibujando en la misma fotografía, ¿no? ¿Te das cuenta o no? ¿Por qué te digo en la misma fotografía? Porque, pues, si te das cuenta ahora cuando suelte, esto va a estar realmente sobre la misma foto. Ahorita voy a saltar, voy a terminar por acá. Así, suelto y está dibujado acá, mira, en la misma foto. ¿Ves? Ya no está dibujado acá, está dibujado en esta foto, ¿ves? Así que tienes que tener cuidado siempre de cambiar o agregar una foto nueva si quieres poner un elemento nuevo. Voy a opcionar un Control-Z para desaparecer eso. Y bueno, esto era lo que yo quería que tú hicieras, ¿no? ¿No es cierto? Esto de acá, no sé por qué se ha copiado. Vamos a eliminarlo. Ahí está. Esto era lo que yo quería que tú hicieras. Duplicar. Entonces, tú vas a hacer este trabajo también. Duplicar la cebra de tal manera que no se note lo mínimo posible que es un duplicado. ¿Ok? La podríamos voltear también. Eso te lo dejo a ti como tarea. Bien, voy a cerrarlo. Ya sabes, luego de que lo terminas, lo guardas. Vamos a dar Archivo. Exportar como JPG. Y me envías el trabajo resuelto. Voy a cerrarlo acá. ¿No es cierto? Voy a aceptar. Voy a abrir una imagen nueva. Abrir. Esta que está por aquí. Es una imagen que está deteriorada. Voy a hacer unos acercamientos con Control-Más. Y voy a empezar a tratar de arreglar la parte del hongo. ¿Y cómo hago eso? Primero, un Control-J para duplicar la capa. Y seguido, herramienta tampón. Y luego, un Alt-Click, por ejemplo, aquí. Y entonces aquí pongo mi puntero y empiezo a duplicar esa parte. ¿Ves? Y ya está. Ya lo arreglé. Quiero arreglar esto al click por acá. Y entonces por aquí empiezo a dibujar. Así, ¿ves? ¿No es cierto? Un Alt-Click por acá en el filo. Y acá también le pongo el mismo filo. Otra vez al click. Ahí está. Acá también esto está mal. Alt-Click por acá y lo reemplazo. Acá también esto de aquí. Un Alt-Click por aquí y acá lo reemplazo. Un Alt-Click por acá y acá reemplazo. Y así, ¿no? Esta parte que está un poquito más... Una manchita más clara. Pues ahí las voy reemplazando. Acá vamos a... Un punto negro por acá. Entonces presiono Alt-Click por aquí y acá lo reemplazo. Igual acá. Alt-Click por acá y acá lo reemplazo. ¿Ves? Y entonces de esa manera voy restaurando, ¿no? ¿Cierto? La fotografía. De tal manera que cuando termines, ¿ok? Debe estar esto restaurado, ¿ok? Sin que haya... Se note, pues, ¿no? Que tú has restaurado. Porque hay algunos que me entregan unos trabajos muy mal. Acá la corbata igual, pues, ¿no? Puedes presionar un Alt-Click por acá, ¿no? Y de repente puedes hacer esto, ¿no? Un Alt-Click por acá y completar por aquí. Hasta que arregles la corbata, ¿no? Así de esta manera. ¿Ves? Ahí está. Bien. Un Alt-Click por acá y así. Bueno. Este sí lo vas a hacer tú solito. Vamos a poner Control-0. Hasta que logres restaurar todo, ¿no? El cabello, todo el fondo y te quede perfecta la foto. Bien. Ese va a ser también tu tarea. Entonces tienes que entregarme tres trabajos, ya sabes. Este de aquí. El de la cebra. Vamos a cerrar. Vamos a abrir por acá la ventanita que creo que la tengo por acá cerrada. Vamos a minimizar acá. Un ratito. Acá está, ¿no? Vas a trabajar entonces esta foto. Esta foto y esta foto. Y te voy a poner estas dos para que intentes también hacerlo. No son obligatorias, pero estas tres sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces espero que esta clase te haya gustado sobre cómo utilizar la herramienta Clonar en Fotopea. Bye, bye. Un abrazo. Chao.